hola, amigos, chicos ¡Hola, de verdad! Está mi hermana, ¿sí? Está haciendo los deberes, creo que sí Y como ella es más grande que yo Y aún está acabándolos porque le dan dos o tres y a mí me dan dos pues yo voy a hacer una broma ¿De qué contiste? Que vas a hacer un vídeo de unicornios Perdón Mmm, vale Pues no era así, era que le voy a cantar una broma a mi hermana. ¿De qué se trata? Porque después siempre mi hermana, la de lo de ver siempre es de echar siesta. Y yo no, siempre las pido y le hago cositas. Pero hoy con vosotros vamos a hacer una broma. Ahora vengo que cierro la puerta, que es menos oscuro. Justo. No. Ya está. Vale, pues en qué canciones dirás que le voy a apretar a este botón. Y le voy a despertar. Y después... Bueno, ahora nos vemos. Mi hermana siempre lo escucha todo. Ya ves. ¡Di, ti, ti, ti! ¿Qué haces, Claudia? ¡Ya! ¿Pero qué haces? ¡Ya! 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 ¿Cómo? ¡La poli! ¡Ya dice la poli! ¡Claudia! Me has estropeado mi dibujo Mira, me lo has estropeado El cuerpo ¡Clausia, por favor! Adiós Me has estropeado mi dibujo, chicos ¡Vino, vino, vino! ¡Oh, lo bonito que me había quedado mi dibujo! Bueno, me voy a dormir Me voy a dormir, se está muy bien Buenas tardes Está durmiendo Chicos, como se ha dormido y se Voy a preparar una broma Le voy a poner nata en la mano Y le voy a hacer cosquillas en la nariz Y se tocará porque le picará Y se pondrá la nata en la mano Y se va a poner toda, toda de nada De la nata De toda la cabrera ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ah! que muchos se van a đó Doto ¿En put governo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cómo se lo ocurre, tío! ¡Fiestades, por favor! Claudia, ¿sabes que eso me lo tendrás que limpiar tú, eh? Eso, lo limpias tú. ¡Me he quedado por aquí en pantalla! Claudia, no hace gracia. No me manches. Mirad, me he manchado. Me he manchado. Me he hecho mal. A ver, me he estudiado como son. Ella va a ser mi broma, yo la hago la mía. No, 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 no. No, 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 no. Esto no hace gracia, esto no hace gracia. Esto no hace gracia, Claudia, Claudia. No, no, no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no hace gracia. Esto no hace gracia. Esto no hace gracia. ¡Para! Te lo giro, eh. ¡No! Me voy a la ducha. Me voy a la ducha. Me voy a la ducha. A ver cómo voy a manchar ella de la pan. El lavabo limpiando mi comito hoy, mojada. Y hoy me toca pelo porque me acaba de manchar. Y yo también. Vamos, copio una. ¡Eh! Yo no sé copiar. Tú me has manchado mi primera, eh. Y encima me has manchado mi habitación. No. Perdona, la tía no está manchada. Está manchada en la mía. No. Y bueno, es mal que no hay manchada en mi cajita de Disney. Porque si no, me compras otra. Y tienes que ir a Disney. Y tienes que pagar las entradas. ¡Ay! ¡No! Esto no hace nada, pero nada de gracia. Me voy. Me voy. Ahora como Claudia me ha manchado de nata. Que yo al final le he manchado. Más que ella. Le voy a poner. Me voy a poner una rata. Tiene que sacar porque está super miedo. Ya me meto el súper. No, las ratas ya me tomaron. O sea que se la voy a poner. Por aquí como que va para... Y ahora nos vamos a esconder Bueno, ya estoy terminando A ver, a ver Seguimos un poco más y ya estoy A ver, a ver Ya estoy Y Ya estoy Y ya estoy Claudia, que es de mentira Pues para ella de verdad Para que se cuide Al final la bruma queda Se la ha creído Se la ha creído Pero de verdad, ¿eh? ¿Ha gustado esta bruma? Nada Vale, ya hemos visto que no le ha gustado Chicos, tengo un plato, lo voy a llenar de nata Y voy a llamar a Claudia que está arriba Está pintando Y se la voy a tirar en la cara cuando he bajado por las escaleras O sea, aquí vamos a preparar el plato Vamos a abrir la nevera Lo vamos a coger Me encanta hacer estas bruma Lo revelamos Vale Y ahora vamos a abrir el plato Te lo voy a poner bien 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 A ver Voy a hacerlo así Chicos, voy a poner un poco más Vamos a hacer una montaña Como un volcán Voy a poner más por aquí Estoy manchando todo esto Cuando me pille mi madre Me va a decir que limpie toda la casa Ya está listo, ahora No me falta llamar a Claudia Ay, qué guapa ¿Acompáñame?